ok vale es el campamento pequeñito el que cortaron el grande pero en pequeñitos fue el chiquitillo en verdad tiene pocos acabo escuchar pasos ya no puede ser estoy loco mf usar incienso para purificar y cordura vale son fáciles mf y temperatura donde está la luz la luz donde estaba el correcto en verdad que se ve todo aquí se ve todo en verdad ya está nevando la lista de entrada 12 la tienda otra aquí nos podemos esconder aquí no 0.7 aquí aquí los enchufes estoy escuchando ruidos todo el rato ya por aquí ahora sí la pelota esta no el libro de este tengo que enchufar la luz aquí tío sino aquí mira ah 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 aquí me da más baja bueno, vamos por cositas por lo menos está por esa zona por lo menos se supone mf5, no mf4 no se ven orbes con esta cámara igual está detrás del árbol la orbe bueno, no pasa nada me llevo esto y y esto y una cámara pero justamente le tapa al gordo ese árbol y además el árbol me dio el árbol del árbol y estoy así ¿Está por esta zona del raro? 0.2 0.2 ¿Está aquí fuera? Voy a poner varias cámaras. Voy a poner cámaras. Voy a poner varias cámaras porque me estoy rayando la cabeza. ¿Cómo voy de cordura? De cordura voy bien. Voy a poner otra cámara. Esta. Mirando de allá hacia aquí. Voy a poner otra cámara. No sé, ya está tirando de todo. MF5. Vale, pues tenemos MF5. Tenemos el... Me han chupalarradito. Mira, mira, ¿2? ¿2 MF5? Let's go. No serán gemelos. A ver. Primero ver si se ven orbes. En plan, la nieve va hacia abajo. El orbes se queda por ahí volando y manifestándose. No, no veo nada de orbes. A ver, en esta cámara. No, tampoco se ve nada. A ver, desde esta... No, me da miedo que orbes no hay. Voy a quitar orbes. Voy a quitar orbes. Eh... orbes. Voy a quitar orbes. Voy a quitar orbes. Voy a llevar spirit box y libro. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame una señal. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿D Dareme una señal? ¿Estás aquí? ¡Dónde estás? ¡Dame una señal! ¿D...where estás? ¿Estás aquí? ¿D...? ¿Dónde estás? Dame una señal. Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿estás aquí? ¿dónde estás? dame una señal ¿dónde estás? ¿estás aquí? ¿dónde estás? ¿dónde estás? hay temperaturas hay temperaturas tenemos temperaturas gemelos podrían ser gemelos dos MFs así dos MFs que han dado a la vez MF5 a ver si hay huellas ok, voy a hacer ahora está escribiendo hay escritura escritura, sombra una sombra vale vamos a enchufar la luz una sombra tranquilita vale, ¿qué tenemos que hacer ahora para las misiones? tenemos una misión hecha incienso y cordura y bajar la cordura vale, pues vamos a poner esto por aquí y vamos a poner un incienso el incienso lo vamos a dejar aquí esto lo vamos a dejar por aquí está ya bien buscaremos el hueso también ya que estamos este peinito no creo que esté muy lejos el hueso no creo que esté muy lejos el hueso no creo es esta no han dado un golpe a una pelota a ver, vale lo tenemos todo, ¿vale? ahora la cuestión es buscar el hueso a ver si encontramos el hueso rapidito antes de que nos ataque que aquí la verdad no tengo ni idea de dónde poder salir está movido todo esto está todo abierto oh, mira el hueso vale, el hueso está aquí vale está todo en la roja la cámara de fotos ¿dónde está? vale ahí viene 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 se viene ni se vino vale let's go vale aquí está el hueso vale y el objeto el objeto ¿qué puede ser el objeto aquí? ¿dónde está mi incienso? ¿hola? ¿hola? ¿el verde del incienso? oh, me lo he dejado aquí ah, las cartas mira, dónde están estaban aquí las cartitas me quedan las fotos para las cartas perfecto 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 vale escritura hueso cartas de tarot ¿cómo vamos de cordura? purificar la habitación usando incienso ostias vale ya he contado ahora voy a por uno de verdad para protegerme se apagó la luz se apagó la luz esto es una captura de pantalla vale por aquí a veces se ve a Slenderman a veces no sé dónde lo habrán puesto más lo buscamos a ver si está Slenderman joder este fantasma impaciente creo que ya está no hay más sitio donde puedes verlo ¿quién me puedo esconder aquí? ¿pero no hay escondite esto? hay pocos escondites aquí hostias wow no me he enterado de que estaba atacando no me he enterado de que estaba atacando wow joder bueno pues ya está todo chicos a ver si otro día que venimos vemos a Slenderman por algún lado me he dejado salir no me he dejado salir vámonos let's go yepa paquito 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 vale prueba sombra sombra let's go a ver ahora si las diarias cuánto nos da bueno esto creo que será poquito que es pequeñito no nos están dando nada no llegar a 200 ni llega a 200 bueno ha estado divertido la verdad ha estado divertido ha estado divertido no